Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos un día más a Factorio, pero con Psycho. ¿Qué pasa, Psycho? Pero es que al decir pero con Psycho, como diciendo es Factorio, pero bueno, es que mira que al final lo voy a grabar con Psycho porque no tengo, no está aquí, yo qué sé. Alex el Capo puede haber venido, pero no he podido contactar con él, así que... Esto puede ser bonito, podría ser divertido, pero es conmigo y con Psycho. Os vais a tener que conformar con Psycho, es que es lo que es. Ah, a favor, es lo que es. Tíos, estoy poniendo, estoy poniendo otro, ¿cómo se llama? Otro Robopuerto, es decir... Robopuelto. Estoy poniendo otro Robopuerto aquí, que creo que tenemos pocos, creo que tenemos pocos. Maravilloso. No sé si me explico. Perfectamente. ¿Te parece? Quiero hacer una cosa, quiero convertir las cosas en otras cosas. Bien, bien. Quiero destilar petróleo ligero a gas natural, porque gas natural estamos muy flojetes y sé que está ahí el tren esperando y no sé qué. Eso no va a ver. Oye, ¿y el bus sigue vacío de chips blancos? ¿Por qué? ¿Tan mal, vamos? Porque no llega al plástico. Por eso voy a hacerlo de gas natural, ¿vale? Ah, que no llega al plástico. Sí, no llega al plástico. Pero bueno, lo tengo ya, esto está... Se viene, se viene el plástico. Lo ves venir ya, ¿no? Se viene, se viene, totalmente. Sí, te veo ya, sí, efectivamente. Ajá, 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 ajá. Vamos, maestría pura. Por cierto, ¿sabes que un suscriptor me dijo en un vídeo que hay un mod para saber si vas bien de mods? Para saber si hay suficientes mods. Pero, ¿qué te dice? Yo, me dice... No, porque me dijo, me dijo, oye, porque fue en un capítulo en el que dijimos, póngame bien de mods, que tenemos pocos mods, póngame bien, ¿vale? Y me dice, me dice, hay un mod para decirte si vas bien de mods. Se llama How much mods. How much mods. Me molaría que fuese ahí como el clip este que teníamos en Windows, ¿te acuerdas? En el Word antiguo. Sí, tío. Una vieja que te dijera ahí, me faltan mods. Te faltan... No vas bien de mod, ¿vale? No vas bien. Podría ir bien, pero no va bien. Ya ves, estaría guapo, tío. Es buenísimo, tío. Pues, a ver, yo creo que vamos bien de mods. Yo creo. Diga la gente lo que quiera. Que diga la gente lo que quiera, vamos bien de mod, tome caso. ¿Más para qué? Es que más mod llave parece aún. Sí, es una locura. Vale, voy a gestionar yo el tema este general más natural para poner bien de plástico, que también hace falta. Vale, bien. A ver, estoy cogiendo aquí. Uf, estoy cogiendo aquí la vida. Aquí, coordinación. Esto, madre mía. Somos como una máquina bien engrasada. Sí. Yo estoy intentando poner aquí otro robot puerto, pero no sé si llegaré. A ver. Esto... No te preocupes. Si no, llamo a alguien que sepa. Hace falta chis blancos, tío. Puto mierda. Chis blancos. Eso lo va a tener. Ahora mismo vas... Vamos, va a gozarla fuerte. Sí, voy a gozarla fuerte. Vale, vale, guay. Yo creo que sí. ¿Estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo? Sí. ¿Qué estoy cogiendo? Vale, bien. Perfecto. La gente también decía el otro día, descansad un poco de la serie. Que nos ven cansados. Que nos ven cansados. Esto es por los loles. O sea, no estamos cansados. Nosotros somos gente de sufrir, ¿no? Ay, ese sí, tío. El día que yo me canse, lo mando a tomar por culo y no me tiembla el pulso ni media, ¿sabes? Sí, nosotros no tenemos ninguna... Quiero decir, lo subimos porque nos gusta. No tenemos ninguna obligación ni contrato con nadie. Claro, porque no es tampoco una serie mayoritaria. No es tampoco una serie mayoritaria. En mi canal yo tengo el Oxygen y tú tienes un par de series ahí potentes. Los mains, ¿no? Series mains. Pero es, por ejemplo, Oxygen. Yo no puedo cancelar Oxygen porque lo mismo vienen a mi casa y me la queman con antorchas. Seguramente. Factorio lo cancelo y seguramente alguna persona sí que... Es lo que te comenté el otro día. No lo ve tanta gente, pero a los que lo ven les gusta mucho. Es como... Claro. También es un compromiso que quieres con la gente y porque a ti te gusta. O sea, porque si te lo vieran la mitad de la gente que te lo ve, todos dirían pero es que me gusta. O sea, a mí me gusta. Yo lo disfruto. Sí, sí, claro. Y eso es bonito. Eso es bonito. Tampoco estamos obligados. Realmente como... Yo qué sé. Con lo que nosotros hacemos en YouTube no estamos obligados a hacer nada. Hacemos lo que nos place completamente. Eso sí que es verdad. Nosotros sí que no estamos obligados a hacer nada. No, ni nos agobiamos ni... Es que he tenido menos visitas. Bueno, ya tendré más. Ya tendré. Y si no, pues aquí estamos gozándola. Y ya estamos. ¿Te crees que me agobiaron? Claro, claro. También es la libertad que nos da ser canales... Que tampoco tenemos una temática muy definida, ¿no? Que podemos ir saltando de repente... A ver, ¿todo es gestión? Sí, pero... Yo no tengo ningún compromiso adquirido por jugar ningún juego con nadie. No, ni yo tampoco. Ni lo voy a adquirir, ya te lo digo. Ya, eso es otra. Bien, ya estoy poniendo bien de gas natural. Ahora debería ir el plástico. Vamos a ver. Póngame usted bien. Póngame usted bien. Voy a cambiar la cinta azul y todo. Porque esto va a ser... A ver. Esto va a ser el recopetí. El recopetí va a ser esto, Rapela. Quiero verlo con mis propios rojos. Con los ojos. ¿Pero esto qué es? Hostia, qué loco está esto. Yo no sé si estoy diciendo esto bien, Rapela. ¿Cómo era para que no te llevara la cinta? ¿Había un botón para que no te llevara la cinta o algo así? No, era un comando, no sé qué, nos dieron. Era... Dijeron una investigación. Yo no tengo ni la más remota idea. De hecho, confiaba mucho en que tú lo supieras. Señor que investiga. Oiga, usted, el señor de la investigación. Sí, pero no sé lo que es. Gas natural veo aquí acumulado, pero por el motivo cual sea, no hay mucho. ¿Qué pasa? Estamos quemando gas natural, a ser lo tonto en algún lugar. Sí, las torres. Las torres, ¿no? ¿Las he quitado? ¿Las del petróleo ligero? No, petróleo, sí, es ligero. Y estoy convirtiendo en local natural, pero esperaba bastante más flujo, la verdad. Esperaba esto... El buen flujo, ¿no? Lo que suele decir el buen flujo. El flujo y el reflujo. Esperaba un poco más de chicha. Voy a poner más, ¿eh? Flujo y reflujo. No, que te digo. Será por... Me pongo ya que voy a poner refinería y me quedo solo. Me falta mapa. Si te iba a decir, tú te puedes, vamos, te puedo ver loco. Ah, bueno... Que estamos locos. Pongo a alguien de refinería, por favor. Expande lo que sea escalable, ¿eh? La madre que te parió. Yo siempre, yo siempre. En esta vida se ha perdido ya la escalabilidad, yo te lo digo. Más rayos los parta, tío. Esta vida ya la escalabilidad... Yo qué sé, tío. También dijeron el otro día en comentarios, estoy utilizando más los robots. Me ha calentado, me ha calentado. Me ha calentado, rapel. A mí que no me toquen los huevos. Un poco mal puede ser. ¿Cómo? ¿Cómo? Un poco mal puede ser. Pero también a veces se nos olvidan las cosas. También cuando la gente lo dice, hay que insistir mucho en decir esto. Cuando vosotros veis el capítulo, nosotros tenemos en el buffer ahí grabados unos cuantos para que no nos coma... El tiempo. Nos coma la vida, ¿sabes? Entonces, claro, cuando dé los consejos, siempre los leemos. Psycho además siempre responde, porque es un tío muy dirigente. Soy un tío cumplido, soy un tío cumplidor. Sí, yo la verdad es que no tengo el tiempo, no me consigo organizar, tío. Ni las ganas. Sí, ganas sí. Es que de hecho los leo todos, tío. Y doy el corazoncillo para que la gente diga, mira, me ha leído. O sea, quiero decir, me ha hecho caso, ¿no? Qué importante es eso. Sí, ¿no? Para que sepan ese feedback, aunque sea... Joder, por lo menos que no diga, joder, el cabrón este me está ignorando, ¿sabes? Claro, le comento lo mismo en 10 vídeos y el tío no me responde. Sí, 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 te leo. Te prometo que te leo. Pero es que entre el retraso y el tiempo no me sale. El retraso mental y el tiempo. Sí, desde luego. A ver, ¿estamos acumulando hogar natural ahora? Un K. Venga, esto tiene que fluir aquí, pero vamos. A ver, espérate, yo lo estoy haciendo bien esto, tío. No, espera, yo esto... El mago de la gestión aquí eres tú. Yo estoy un poco invadido por... El mago de la gestión. Malísimo. A ver si alguien se lo va a creer y vamos a tener un follón. Podría ser. ¿Qué podría ser? ¿Qué estamos quemando aquí? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Hidrógeno? Vale. El rico hidrógeno, ¿no? ¿Qué le llaman? Vale, ahora sí que veo un buen aporte aquí. Ahora sí que veo esto, la magia, funcionando. Vale. Bueno, a ver. No mucho. Falta más gas natural, tío. Te lo puedes creer. Pero ¿cómo puede ser? ¿Sale del petróleo? Ya, ya, pero al final que ganan la leche voy a poner gas natural ahí. Pero bueno, ya van a empezar a salir unos cuantos circuitos, ya verás. Dentro de poco habrá alegría. Me cago en la leche. Oye, por cierto, ¿qué me ibas a decir del feed de YouTube? De las notificaciones. Me cago en el feed de YouTube. No, estábamos hablando antes, fuera de cámara, ¿sabes? Y resulta que, por ejemplo, ¿sabéis cómo va el tema de las notificaciones? Yo he publicado un vídeo ahora de una serie, que no quiero hacer spam tampoco aquí. Venga, hazlo, hazlo, hazlo. Dilo, ¿de qué serie era? ¿Qué serie era, Rapela? Grey Yard Keeper. ¡Oh, Grey Yard Keeper! Sí, que no lo está subiendo nadie. Por eso te digo, es impresionante. Impresionante. No está subiendo nadie. Juegazo, ¿eh? Juegazo. Y ya venlo, chavales. Suscribíos. Like. Suscríbete. Vale, Rubio. Dime, ¿qué más? Pues que has entrado tú en mi página de mi canal y dices, pero sí, aquí no hay nada de Grey Yard Keeper, no he subido un capítulo. Y yo sí que lo he subido. Y resulta que en estadísticas yo puedo ver que la gente que ve mis vídeos, a raíz de que recibo unas notificaciones, es el 1,5%. ¿1 y 1? O sea, que no llega a ningún lado. Yo pongo notificaciones y no llega a ninguna parte, tío. Eso es un desastre completo, ¿eh? Eso es una basura que te cagas. Eso no puede ser, tío. Qué asco. O sea, YouTube, lo que tú quieras. YouTube, qué bonito. YouTube, me cago en YouTube, tío. O sea, de verdad. Totalmente. No funciona. Yo pongo un vídeo y no sale el Nelfit, tío. Es el horror. El horror está fatal, tío. Sí, tío. De hecho, nos han preguntado un montón por el vídeo. ¿Cómo se llama el chico este que hizo el vídeo de YouTube? Está roto. Rick Edit. Rick y Edit. Rick y Edit. Rick y Edit. ¿Qué pensamos de Rick y Edit? Pues que tiene bastante razón. A mí el rap no me gusta, pero tiene toda la razón del mundo. Está rotísimo, tío. No es un problema de rap. O sea, yo quiero decir, yo no tengo problema. No es un problema musical. Es un problema de YouTube. O sea, tiene más razón que un santo, tío. O sea, está roto. Quiero decir, que poco cuida, tío, a los creadores de contenido. Que suena un poco raro, ¿no? Creador de contenido. Pero al final somos eso y, coño, tío. O sea, que he hecho un vídeo. Ponlo, hijo, que lo van a ver la gente. Hijo de puta, ¿no? Hijo de puta. Pongo el puto vídeo. Sí, me parece... Me da bastante asco, tío, que funcione así de mal, la verdad. Me jode. La cosa es que me da la sensación... Bueno, me da la sensación, no, que en los propios de YouTube sé cómo funcionan. Es como diciendo, no, que no... Ya, tío, pero esa excusa está muy manida ya, ¿no? O sea, quiero decir, de verdad no podéis hacer nada. Eso es todo lo que podéis hacer. Decir, no sabemos cómo funciona nuestra propia plataforma. Sí, parece que sí. Claro, y luego poner un strike a aquel que dice, oye, chavales, que estoy en Twitch haciendo un streaming que en YouTube va como el orto, ¿sabes? No sé, me parece, de verdad, son idiotas por encima de sus posibilidades. ¿No? A mí me lo parecen, por lo menos. Totalmente. Sí, sí, sí. Totalmente. No sé yo el que te lo niegue. A ver. En fin. Porque no tienen competencia real. Si no, pues habría ido al carajo, pero hace un montón de tiempo. Es una de las cosas que yo digo de Twitch, que realmente no es competencia real de YouTube. Al menos todavía no lo es. No, no. Y es difícil que lo sea. Lleváis un tiempo peleando, pero, o sea, sí tienes una buena plataforma y todo lo que tú quieras, pero no. No es competencia real porque no es el mismo modelo de negocio. O sea, quiero decir, con Twitch tú no esperas hacerte una biblioteca de libros que te cagas. De libros, digo, de vídeos que te cagas. Tú lo único que esperas es, pues bueno, sí, tener gente para que te vea los vídeos en directo y tal. Y jugar videojuegos y que te donen. Esas cosas sí son iguales. Pero para eso estaría competiendo solamente con lo que es los streaming en directo de YouTube, nada más. Claro. Que es una parte del modelo de negocio de YouTube. Sí, sí, sí. ¿No dirías que, por ejemplo, Twitch es mejor pero solo para los streamers que no para el público? Porque los streamers sí, claro. Se suscribe la gente ahora con Twitch Prime, con Amazon Prime, pues de maravilla. Te suscribes, te lo dan por la cara, maravilloso. Pero, o sea, para el público es el horror, tío. Porque tienes que, te divides entre dos plataformas. Solamente porque una por su santo huevo no va bien. ¿No? No sé. A ver, yo cuando probé Twitch, yo no me pareció mejor para mí. O sea, mejor en qué sentido, en que tengo más probabilidad de que me den beneficios. Es que a mí eso… Sí. Yo qué sé. Más posibilidad de ganar pasta, ¿no? Pero que no me parece… no sé. O sea, esa es la única ventaja, básicamente, ¿no? La gente se suscribe con Twitch Prime y tú dices, pues mira, consigo una pasta rica. Porque, claro, en YouTube las visitas se pagan como el orto de mal, ¿eh? O sea, quiero decir… Se pagan como el orto de mal, ¿a qué te refieres? Porque antes podía ganar a lo mejor como medio euro por cada mil visitas, pero ahora es medio dólar, lo cual significa una devaluación importante de esas mil visitas. A ver, pero también ten en cuenta que ahora hay los mismos anuncios a repartir entre más youtubers. Entonces es normal que ahora se pague peor. El problema es de eso. Sí, pero ¿tú crees que es solamente eso? O sea… Bueno, parte del problema. Yo creo que de alguna forma también las empresas de publicidad dicen, a ver, YouTube ya no… A ver, ya te digo que esto da para podcast, ¿eh? Ya te digo que esto da para podcast. Da para estar vomitando un largo rato, ¿eh? O da para un vídeo potente de… De cagarnos en todo, sí. Sí, de… Totalmente. Ups. Totalmente. Me he equivocado. No sé. De verdad. Qué pena, tío, que vaya tan mal. Y que tanta gente… Hombre, la gente realmente no abandona… Digamos que tampoco hay gente que diga, oh, es que yo como creador de contenido ya no me interesa. Sí, hombre, claro que te interesa. Ahí estás haciendo vídeos por mucho que te quejes. Ahí estamos todos haciendo vídeos. Pero ese disgusto, ¿no? Esa cosa de decir, coño, qué mal va esto, tío. Pero es que es la típica actitud que tenemos todos de… O ya no hago nada, pero luego te das cuenta que es que tienes que seguir. O sea, es que no… Claro, claro, tienes que seguir. Porque eso o la nada, ¿no? Claro. Al final, yo qué sé. Pero… También te digo que si apareciera otra plataforma, si apareciera otra plataforma, habría que ver quién es el loco también que abandona esto por irse a otra plataforma, ¿sabes? Porque, ojo, ¿eh? Es complicado eso, ¿eh? Tienes toda la razón que es muy, muy complejo. Que no es tan fácil, claro. ¿Quién sería el valiente, no? Que empezaría a decir, pues mira, ya… No sé, no sé, lo veo complejo, tío. Por eso, de perdidos al río. Ahora empiezo en otra plataforma. Digo, va, empieza desde cero en una plataforma. Que desde cero a lo mejor nunca empiezas, ¿no? Porque, por ejemplo, recuerdo los hermanos… El Paul Logan, este, el Logan Paul, este, esta gente. Que siempre lo digo al revés. No, 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 sí. Que cogieron y se fueron de Vine. Cuando Vine cerró, vine, los Vines. Y se vinieron a YouTube. Y se crearon una plataforma y, oye, lo petaron. Porque esta gente, pues bueno… Sí. ¿Podemos decir el gilipollas este? Sí, sí, sí. ¿Puedes decirlo? Me parece un gilipollas, tío. Pero bueno, sí. Pero es un caso digno de estudio. Es un caso digno de estudio. Sí. A lo mejor de estudio de… ¿No? De… Yo qué sé. ¿Cuánto daño te hace si te caes de un quinto piso? A lo mejor. ¿En caída libre cuánto… Sería un buen estudio ese, ¿eh? Sí. Pero es verdad, se fueron de allí y… Hombre, lo que pasa es que también en Estados Unidos no sé qué diferencia real habrá de Estados Unidos a España, sinceramente. No tengo ni idea. ¿En qué sentido? Pues a la hora de generar contenido, ¿qué preferencia hacen de la gente? Si es equiparable o no. La verdad es que no tengo ni idea, sinceramente. Hombre, en principio sí, ¿no? O sea, quiero decir, en Estados Unidos, ¿qué diferencia va a haber? No sé, que la gente a lo mejor prefiere otro tipo en contenido. Sí, pero con la globalización y eso ya… Yo creo que estamos todos más o menos cortados por el mismo patrón, ¿no? ¿O qué? No sé, digo. Sí, 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 sí. No te lo puedo discutir eso ni me atrevería. Ni te atrevas, ¿eh? Que voy, te lo viento. Que te la pido, te la pido. ¿Dónde está la cinta azul, tío? Siempre se me olvida. ¿Dónde tenemos la puta ciudad? Se están generando a la izquierda de la base. Justo por donde estás. Acabo de ponerlo a cargar porque había algo mal configurado por ahí. No sé por qué. Hostia, está vacío, cabrón. Es que alguien tocaría algo. Alguien tocaría, ¿no? No sabemos quién, ¿no? Y no quiere decir nadie. No quiere decir nadie. Si serás capaz de echarme la culpa a mí, cabrón. Hostia, cabrón, tío. Madre mía, el plástico no has soñado tú con una... Es que no, no, no. ¿No? Ahora mismo estás flipando. ¿Estoy flipando? Lo sé yo que estás en tu casa, estás flipando. ¿Sí? De hecho, espérate. Voy a poner plástico, parece que hay poco. Voy a poner más. Voy a hacer aquí... Voy a poner en magia... Magia negra. En funcionamiento, la magia. Sí, sí, sí. Es para decir esto... A flipar el... Por cierto, tío, yo sé que tú sigues un poco la Fórmula 1, que te gusta también, ¿no? Oh, tío, no sé. ¿Qué vas a decirme, cabrón? Sabes quién se ha ido, ¿no? Que la gente lo ha puesto a caer de un burro, pero es que en España, como somos tan gilipollas, tío... Fernando Alonso, tío. Sí, tío. Fernando Alonso se va. Me recuerda tanto a Carlos Sainz y me da tanta rabia, tío. La mala suerte. Un tío que le ha frustrado todo lo alrededor. Todo lo que podía ser de mal, le ha salido mal. Yo sé que la gente va a decir, es que las decisiones las tomo. Coño, a todo lo pasado, muy fácil decidimos todos saber que es lo mejor. Pero ahí... No sé, tío. Es que se iba de una escudería y de repente esa escudería iba bien, tío. Y yo decía, tío, pero se dan tan cabrones. ¿Cómo puede ser, tío? Y entiendo que decidirlo eso a todo lo pasado es muy sencillo. Pero estar ahí en la situación y decir, me voy a ir a Nason de que va a triunfar, ¿no? Eso no es fácil, tío. Si es que al final... Yo siempre digo, a ver, calidad tenía el chaval. Porque tú date cuenta que lo que hizo en la época de Schumacher... Schumacher con Renault, que fue ganarle a este tío lo que le ganaba. Con simplemente un coche que nada más que tenía aceleración, tío. No tenía velocidad punta, no tenía nada, tío. Y aceleración. Y haciendo en una estrategia de equipo que te cagas, pues así es como consiguió el tío aguantarle, aguantándole, aguantándole, aguantándole. Es que esas carreras eran una maravilla, tío. Y toda la vida se ha merendado el compañero de equipo. Y eso no es fácil. En Fórmula 1 no hay nadie malo corriendo. Que la gente a lo mejor puede pensar que... No es que masa a lo mejor no tiene mano, tiene muñones. Digo, ya, ya, por eso está ahí, ¿sabes? Los cojones, sí. Por eso está donde está. De aquí y ya. Oye, ¿qué es lo que no entra? ¿Plástico? ¿Por qué no se producen cintas azules? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cintas rojas se falta? Cintas rojas. ¿Cómo cintas rojas? Me recuerda tanto a Dragon Ball y eso, tío. ¿Cintas rojas? La cinta roja. El Red Ribbon. ¿Dónde se está produciendo cintas rojas? Ah, aquí. ¿Y cintas rojas por qué no entra? Claro, porque faltan cintas amarillas. Vaya, ya estamos. He empezado la cadena. Y la cinta amarilla se produzca porque faltan tuercas. ¡Tócate los huevos! ¿Qué dices? Twerking. Póngame bien de twerking. Vamos a ver. También dijeron el otro día. Es que el bus central lo pensamos cuando éramos inocentes, tío. Hostia, cabrón. No me jodas. ¿Qué pasa? ¿Has puesto los brazos azules con doble distancia de largo? No, no sé qué ha pasado con eso, Seiko. Ya me ha extrañado antes cuando lo he visto. Digo, no entiendo esto. Y de hecho, me ha vuelto a pasar que le he puesto los brazos rojos y eran más corticos. Y el mod este no me está gustando, la verdad, sinceramente. Este de cambiar las cosas así sin darme cuenta, me está alargando la mente un poco. Hostia, ¿no me diga que se ha cambiado automáticamente en el juego los brazos azules por brazos rojos? O sea, de distancia. No lo sé. No porque algunos aquí, por ejemplo, estoy viendo que funcionan bien. Pero en algunas zonas ha pasado eso, te lo prometo. Uy, que el mod se vaya a la mierda en cero coma, lo voy a tirar yo. Yo creo que sí. Es que abriendo brazos para todo. Y nuevo tier de brazos, pues yo creo que lo podemos mandar un poco al carajo ese. Falta en cita de azules. Pero ¿por qué? Porque se ha puesto… O sea, estoy viendo aquí un brazo que tenía que estar metiendo twerking y no lo está metiendo porque alcanza la distancia grande. Y eso lo hicimos, eso lo hice yo para el tren. O sea, yo la distancia de los brazos la cambié en donde el tren. No tiene ningún sentido que se haya cambiado aquí. No, no, si yo sé que tú eso a propósito no lo has hecho. Si ha pasado ha sido de forma involuntaria. Entonces no sé muy bien lo que ha pasado por ahí. Me he mosqueado cuando lo he visto, pero he pensado… Mira, 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 se ha cambiado en toda la zona, tronco. He dicho, soy yo, soy yo. Se me dio la osha. La osha. Sí, ¿no? Pero claro, ahora para volverlo a cambiar, tengo que señalar… ¡Buah! ¿Hay que quitarlo y ponerlo manualmente? Es que claro, a lo mejor alguien nos puede decir, no hace falta, solamente tenéis que hacer, no sé qué, pero claro. Claro, pero cuando nos lo digan habrá pasado 60 capítulos. Cuando nos quieran decir eso. Es lo malo. Voy a cambiar, por cierto, cosas azules, tenemos un montón. Pongan bien de cosas azules por todas partes. Vale, espérate. Hay unos tunericos azules, todo azul. Voy a irlo cambiando yo, ¿vale? Vale. Voy a cambiar los insertes y todos los mecanismos estos por cosas azules, ¿vale? Y cintas azules me gustaría poner… El plástico va a empezar a fluir, vamos. Te va a quedar lo que erra. Qué ruina romana, tío. Sí. A ver, aquí voy a meter tuercas. Aquí sí que están entrando tuerking, ¿verdad? Todos los brazos azules se han cambiado, tío. A dos de distancia de alcance de recogida y a uno de… Pero no todos, tío. Solo los de esta zona. No sé qué ha pasado. Algo ha pasado por ahí. No sé si al cambiar algo los drones no harán cosas que no tengan que hacer, ¿verdad? Porque esto debería estar generando brazos. Yo veo aquí este brazo bien configurado. ¿Los drones pueden haber hecho eso? Pues no sé, pero me pongo a reventar drones y me quedo solo, ¿eh? Pero no entiendo por qué esto no coge en tuercas. A ver, vamos a ver. Hola. Ostras. No hay un default. Enable insertes GUI mode. Lo voy a quitar. Voy a desactivar el mod, ¿vale? ¿Eso se puede hacer? No lo sé. Pero ¿por qué no coge el loco? Ah, porque está llena la cinta. Vale, vale. Yo también lo he desactivado. A ver qué pasa. A ver si eso permite... Es que no están entrando en el túnel. Tócate los... Ah, y este está bien. Este para sacar cinta. Y tenía que ser para pillarlas. Esto está al revés, Psycho. Oye, aquí... A ver si ha entrado alguien aquí y nos ha cambiado las cosas. No, espera. ¿Qué sentido tiene esto, tío? A ver si ha entrado alguien aquí y nos ha cambiado las cosas. Ahí del cabrón, ¿sabes? No entiendo esto. No entiendo un carajo lo que está pasando aquí. ¿Qué hacen estos brazos rojos aquí, Psycho? ¿Este brazo rojo qué pinta? ¿Dónde estás? A ver, que te estoy mirando. Este de aquí. Ese brazo que pongo. Ese brazo lo que hace es colocar a la cinta de abajo la cinta azul. La cinta azul sale por arriba, ¿no? No, sale por abajo. Ah, vale, 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 vale. Ya lo entiendo, ya lo entiendo. A pillado, sí. Vale, entonces faltan cintas rojas que se tendrían que estar generando aquí. Claro, tengo que seguir. A ver, esto sí. Cinta marischa. Vale, este práctico está mal puesto también. Pues se han quedado medio mongoles los brazos, ¿eh? Sí, sí, los estoy poniendo yo bien porque esto es Mongolia total. Vale, ya están funcionando de nuevo. Se han ido para Mongolia, sí, total. Mongolia total, manch. Por cierto, me dijeron cómo deshacerme de los proyectos viejos, ¿eh? Se la ves con un montón al que lo dijo. ¿De los proyectos viejos a qué se refiere? De los planos viejos que tienen un botón que era una papelera, tío. No lo vi. ¿Hay un botón que es una papelera? Sí. Sí, cuando clicas en un proyecto, de hecho, puedes clicarle y decirle al carajo tú. Hostia. Cuando lo seleccionas en la mano, ¿no? A ver, ¿cómo era esto? Me lo dijo. Ay, se me va a olvidar. Clic derecho. Ah, le das clic derecho, se le abre y hay un símbolo de una papelera. Eliminar plano. Lo voy a quitar todo porque no sé ni lo que tengo. Y luego ya copiamos lo que va a falta. Es verdad, qué bueno. Yo tampoco lo sabía. De puta madre. Tampoco. De puta madre. Ole, la gente, tío. Cómo se le ocurra. Qué buena gente, tío. Eliminado. Los que ven esta serie son buenas personas todos, ¿eh? Buenas personas, ¿eh? Buenas personas. Todo buena gente. Vale, ya están saliendo cintas azules. Habrá que ver luego si detectamos algún fallo más con nuestra increíble capacidad de análisis, pues ya vemos dónde está el fallo. Por cierto, es que mira, veo aquí una línea. ¿Tú has puesto esta línea de aquí, tío? ¿Esto qué lógica tiene? A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Esta línea de concreto que va hacia arriba. La estoy poniendo yo, la estoy poniendo yo. Espérate. Ah, vale, vale. Pues entonces no digo nada. Estoy intentando ampliar el buffer, pero me he puesto eso ahí de referencia de guía, ¿sabes? Ah, vale, vale, vale. Pues no digo nada. A ver, está entrando twerking. Vale, ahora sí que está entrando twerking. Vale, veo circuiticos generándose. Falta ampliar estas fábricas, básicamente. Pues, mira, como este buffer de hierro se ha ido al carajo, aquí ya no está llegando nada de hierro. Todo esto lo puedo mandar a tomar por saco, pero a lo grande. Nuestra anterior zona de producción de hierro, ¿te acuerdas? Como ese parche voló, voy a eliminar todo esto y abrimos hueco aquí para hacer más circuiticos blancos. Vale, ok. Al carajo, hasta ahí. Venga, drones. ¡Trabajad, perros! Me da fórmula, macho. Como esclavos, nadie. A tope. Son como nuestros pequeños esclavos, ¿eh? Es entrañable. Sí. Venga, que no tengo todo el día, ¿eh? Pim, pam, pim, pam. Voy a romperlo todo, tío. Es que esto ya no pinta nada. Ese parche voló y por lo menos de... Ay, no me sale la expresión, tío. A tomar por culo todo. A tomar por culo, efectivamente. A ver si no falla. Vale, todo esto para afuera, todo esto para afuera. Es que llega uno de hierro cada mil. Esta mierda. Esta mierda. A ver. Vale. Lo que no habrá quizás sean robores de construcción suficientes. Voy a tener que limpiar un poco a mano. A los buenos robores. Claro, es que robores de construcción no hice tantos. Yo, de hecho, no tengo un robo puerto personal. Juraré que sí. Debería tenerlo si me hiciste uno a mí. Ah, pero los robores los puse en el tanque para repararlo. Vale, vale, vale. A ver, esto por aquí. Esto por aquí. Voy a por estructura de robores voladores. Los buenos robores voladores. Tic, 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 tic. Ya me he estorado. Una de las torres de alta tensión que has puesto aquí, que esto no pintan aquí. Esa mentira, hombre. Tiene permiso mandarlo a tomar por un saco. Si ya tú sabes. Yo no tengo que... Vamos. Vale, vale. No tengo apego a ninguna estructura que hemos hecho. Perfecto. Así me gusta que no haya apegos. No. Que no haya apegos. Robores de construcción. Y robores de logística, a pesar de unos cuantos más, solo porque podemos, ¿vale? ¿Te parece bien? De logística, sí, hombre. De logística es de los que tiene que hacer, porque esos son los que están llevando todo el rato de un lado para otro todo el material. Vale. Y no hubo un tío que dijo, tenéis pocos robores. Dije, le di un like como diciendo, oh, qué gracioso, tenemos pocos robores. Le doy un like a una hostia, ¿no? Pero si lo decía en serio, me cago en... Me cago en todo, ¿eh? Rapela, te están vacilando en tu propio canal. Yo no reventaría, hostia, más de uno, ¿eh? Esto cómo se puede permitir. Voy a limpiarme el inventario que llevo mierda para ti, para mí y para todos los que vengan, tío. Ay, madre mía. Hostia, espérate, claro. Vale, ya lo entiendo. Mira, más robots de logística, 50 más suelto ahí. Ahí estamos. Vale. No sé, se me viene un robot al inventario. ¿Te quiere ir? Ha tomado por culo, ¿eh? ¿Te quiere ir a tomar por culo? Por favor, vale. Voy a poner, hacemos producción de circuito blanco, ¿vale? Y luego, pues para el siguiente, hacemos lo del tren. Tampoco correré prisa, quiero decir. Llevamos aquí... Yo lo del tren ya... Sí, lo del tren hay que hacerlo, pero bueno, que esto ya será... Pues yo que sé. A ver, madre mía que está liando aquí. ¿Yo? No, no, no. Estoy con la cinta esta de... ¿Cómo se llama? Vale, vale. Puedo imitarle este. Vale, pero ya se están haciendo cosas azules, ¿no? Cintas azules. Sí, sí, se ha puesto, se ha puesto. He tenido que ir yo con mi magia a solucionarlo. Sí, claro, claro. Lo sé, lo sé, lo sé. Que si no llega a ser por tipo lo mismo no tal, ¿sabes? No, lo mismo... Ya ves, ¿eh? Vale, queda oficialmente ampliado el buffer, ¿eh? Hola. La primera ronda, digamos. Ahora faltaría el resto, pero... Poco se habla de la faena que ha ampliado el audio buffer, ¿eh? Poco se habla, ¿eh? Poco se habla, sí, sí. Madre mía. Yo luego me llevo la gloria. Efectivamente. Yo sé que tú luego es como que... Pero lo valoro. Te llevo en la patata. Sí. Ay, yo tuve un 1,5% de notificaciones. ¿Cómo es posible, tío? Me jode, porque a lo mejor pongo un capítulo y en la primera hora... O sea, yo flipo el primero, ¿vale? Porque digo, no... Me quedo loco. Pero lo han visto a lo mejor 600 personas. Digo, ¿de verdad un 1,5% ha entrado por las notificaciones? Digo, ¿youtube? O sea, no entiendo, tío. O van mal las estadísticas, o van mal youtube, o algo está en la mierda. Y es para decirle, ¿youtube notifica el vídeo, cabrón? O sea, no me jodas. Claro, quiero decir, si ganas tu más dinero con esto que yo, desgraciado. Pues si es que no lo entiendo. Bueno, que esa es otra, ¿eh? Esa es otra. Ellos te dicen que ganan el 50%. Dicen, no, no, estamos al 50%. Pero luego tú te lo tienes que creer, ¿o no? Porque eso ya... Eso ya tú dices. Y yo como sé que eso es el 50%, fil de pute, yo creo que es el 50% de su beneficio neto, no bruto. Es decir, de lo que ellos ganan ya neto, que sí que es para el bolsillo, de beneficios, de eso te das la mitad. Pero que yo creo que no es el bruto. Yo creo que tampoco. Yo creo que... No, vamos, se hinchan a ganar pasta. Hostia, qué mal lo he hecho esto, tío. Bueno, te lo iba a decir, digo, qué mal está eso. Espera, yo llevo robores de construcción, ¿construirían por mí? Sí, ¿verdad? Si le digo que construyen, construyen por mí. Entonces, ¿puedo volver a plantear? Deberían. Debe hacer eso por el gustico. Como buenos robores. A ver... ¡Trabajad, perros! ¡Hijos de puta! ¿Para qué os pago? Por cierto, los robots de construcción que corrompen cosas me las traen a mí, ¿verdad? Sí, los que yo llevo encima descargan en mí. Depende, creo que depende. ¿No? Me parece, me da la sensación de que lo están haciendo. No lo tengo muy claro. Voy a copiar los planos, que si no, luego nos riñen. Por cierto, tendría que hacer más palicos. Si no, luego nos riñen, dices. ¿Quién te riñe a ti, rapelada, que no me entero yo? Sí, tío, la gente. ¿Están riñidos? ¿A mí? Todo el rato. Es muy chico, mi niño. Desde que empecé en YouTube, todo el rato, la gente. Sí, tío. La gente así. Ay, madre mía. Ahí estamos. Vale, ahora ya está. Vale, ¿me he cargado la tubería esta? Creo que no. Sí, seguro que sí. Cómo no. Imposible no haberla roto con lo que he hecho. Miedo me das cuando te dice, no, con lo que he hecho. Y digo, ¿qué estás haciendo? No, no temas, no temas. Por cierto, me dijeron, si hacéis tuberías de plástico, os daréis cuenta de que llegan a tomar posacodejos, las subterráneas. Voy a probarlo justamente aquí. ¿No judas, sí? Tenemos necesidad, sí. Qué guapo. ¿Tú te lo crees? Yo quiero verlo. Yo me lo creo, yo me lo creo. Pues es un troleo, ¿no? Sí. No, no, tiene pinta. Es un tir superior, con lo cual debería ser así. Debiera de serlo. ¿Debiera de? Debiera de. Y esto para arriba, y esto para abajo, y esto para allá. Vale. Sácame el plánico. ¿Dónde está el plánico? Este de aquí. Vale, vamos. Póngame bien de esto y de esto. Olé, qué gusto dan los robores. Desde luego que sí. ¿Cómo de lejos llegan? Voy a comprobarlo ahora mismo, la tubería de plástico. ¿Se pueden intercambiar? Sí. Llega a una distancia exactamente de a tomar por culo. Llega tan lejos que, vamos. Que ni los veo. Dos tuberías normales te saltan y quizá alguna más, ¿eh? Sí, sí. Total. Pues mola eso. Gracias al que lo dijo, porque vamos. Gloria bendita, ahorramos faena, tiempo, sufrimiento y todo. O sea, y los caminos subterráneos azules también llegan a tomar por culo, ¿eh? Sí. Y de hecho, claro, el siguiente tier llegará más a tomar por culo todavía. Estoy loco por verlo eso. Estoy loco por verlo. Sí, moraría. Lo que pasa es que, claro, no hace falta ir a por titanio. El titanio es lo siguiente. Buah. Titanio, chaval. Qué membro. Suena que está lejos, ¿eh? Suena que… Sí, porque tenemos que coger aluminio que lo tenemos ahí arriba, tío. Que es el siguiente tier, que estamos ahí, que no lo cogemos. Ya, deberíamos de ir, ¿verdad? La gente ha dicho, ¿por qué no mejoráis los tiers de las cosas que tenéis antes de hacer cosas nuevas? Ya queda pereza. Queda mucha pereza. Es que no apetece, mamá. No apetece. Es que está moleo todo. Sí. Está todo. Bueno, a ver, circuitos. Deberían salir circuitos aquí, pero vamos. Circuitos blancos. ¿No es verdad? Ángel de amor que en este apartado de orilla. Vamos, falmo. Más clara la luna brilla. Y se respira meón. Vale, ¿cómo está esto? Esto está divino, Rapela. Rapela, esto está divino. Yo voy a poner otro más aquí. Póngame bien, por favor. Vale. Bueno. Perfecto. Bueno, yo he hecho aquí maravillas. No, no, pero he hecho lo que he podido para mejorar la producción de circuitos blancos. Yo sé que has hecho lo que has podido, yo lo sé. He multiplicado en varios órdenes de magnitud esto. Sí, ¿no? Bien, así me gusta, Rapela. Que la magnitud mente... De hecho, ya no llegan las tuercas. Me cago en San Cristo. Falta generar más muelles de estos de cobre. Sí, pero se ve esto más a gusto, ¿eh? Lo que pasa es que está a punto de irse al carajo porque necesito cintas azules. Se van a recargar, los veo venir, pero luego se van. Aluminio, Rapela, solo digo eso. ¿Aluminio? Sí, debería. Yo ahí lo dejo. Deberíamos de ir, deberíamos de ir. Voy a por las tuercas porque los robots estos al final tardan la vida. Que, digo, el tier nuevo de los robots sería la leche. Pero claro, ¿qué hacía falta para conseguir los...? Creo que eso sí que era aluminio, ¿no? ¿O era alguna historia de eso? Frying Robot Frame. A ver, Frama, ¿qué era esto? ¿Dónde estaban? Se me han perdido. Placado de aluminio. Es que estamos con el aluminio. Es que ese sí, es aluminio. Aluminio. Sí, hay que ir a por aluminio, ¿eh? Desde luego, solamente mejorar esos drones, esos robores, nos ayudaría un montón, ¿eh? Sería un puntazo. Tienes arriba aluminio, si es que lo tienes ahí arriba. Lo tienes aquí. Ya. Lo tenemos aquí arriba. Lo voy a enseñar en el mapa para que se vea, pero lo pusiste y tú pusiste aquí. Esto es aluminio. Ah, cierto, verdad. Es una mena de 2,3 millones, que digo yo que algo de aluminio nos dará. Y encima, el bus central tiene el último, el centro, el centro del bus. Ah, verdad. Es una zona vacía para el aluminio. O sea, es que está pensado ya el bus para meter aluminio. Perfecto. Claro, porque luego hay que estar el titanio, pero eso ya... Eso ya para el Minecraft. Esto ya... A ver, el titanio, tío. Que yo, a mí me da pereza. Le pega un viaje en la zona esta de producción y va a ir, francamente, ya verás, mal. Oye, nos hace falta algo de un combustible nucelar para el inventario, ¿eh? Porque va esto lento, no lo siguiente. Sí. Bueno, circuito esto se me ha ido la olla otra vez. Lo hago tan largo que al final no funciona. Pero bueno, me lo he pasado bien. Tú lo has pasado bien. Sí, me lo he pasado bien. Muy bien. Muy bien, claro que sí, hombre. Lo habéis gozado todos. Ah, claro. Este aluminio, es que hay muchas cosas de aluminio, ¿eh? Y luego el titanio. El titanio es el último. Pues vamos a ir a reventar lo de aluminio. Podemos hacer incluso la estación de tren, la podemos hacer triple. O sea, tranquilamente, a ver el mapa donde puse aquí. Tú ya te estás viendo muy arriba. Nos están atacando. O sea, pero si estáis al lado, loco. Hay un bicho que está reventándote el poste eléctrico. Ya te la acaba de reventar. ¿Cuál? El poste eléctrico. ¿Allí arriba? Sí, tío. Joder, tío. No, arriba del todo no. Pero no llega la energía eléctrica arriba del todo ahora mismo. Y podrían venir a atacarnos arriba y nos la vamos a liar. Así que voy a poner poste. Pero ese es el movidote. Es el movidote que... Joder, tío. Hostia, no tengo poste. ¿Por qué jodas? Voy yo, voy yo, voy yo. Me monto en tren, ¿eh? Voy en tren. Tengo, 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 tengo. Ah, estoy aquí al lado tuyo, estoy aquí al lado tuyo. No te preocupes. Se va el tren solo, se ha ido solo. ¿Qué dices, loco? Hasta luego. Eso que funciona. Está ahí el tanque aparcado, ¿eh? Estacionado. Aparcado suena un poco raro. Vale, pues mira, voy a empezar a reventar el tema de la bauxita, ¿eh? Aparcado. ¿Esto es bauxita? Vale. Es que el aluminio se ve de color amarillo. Por eso no lo sabía yo. Ahora sí que llegan. Ahora sí que llegan. Bueno, voy a poner el aluminio amarillo. Claro. Igual la bauxita es amarilla, de verdad. Yo no tengo ni puta idea. Pero supongo que sí, que será amarilla, ¿no? Si la he puesto amarilla, será por algo. Sería tan fácil eso, tío. Vale, pues si quieres lo despido, porque se nos está yendo un poquillo de las manos. Estamos a un minuto 35 antes de que lleguemos a la hora y media. Y así echamos otro. Antes de que lleguemos a la hora y media de capítulo. Venga, vale, sí, sí. Dale, dale. Bueno, gente, bueno, nos vemos en el siguiente, que será dentro de muy poquito. Muchísimas gracias por verlo, por supuesto, como siempre. Y hasta pronto. Adiós. 9.000 suscríbete, 9.000 suscríbete, 9.000 suscríbete, 9.000 suscríbete, 9.000 suscríbete.